¡Aplausos! ¡A verla, Juan Vito! ¡Aplausos! 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 Primero Rosario y luego Bendito Violines y Bombo van tocando un gatito ¡Que vegan la secundita nomás! ¡A dentro! Ya se ha formado la rueda debajo de años total ¡Se ha formado la rueda debajo de años totala! ¡Se oye un viejo santiagueño que llora en Tijuana! ¡Se oye un viejo santiagueño que llora en Tijuana! ¡Cairaron las guaguas! ¡Todas se han dormido! ¡Sigamos bailando con santa y escondido! ¡Alela, Juan Vito! ¡Vacana y olorra! ¡Ena rezadora! ¡Entre el resto y baile va llegando la aurora última! ¡Linda reza, baile! ¡Tradición del fuego! ¡Eres vieja y bella costumbre de Santiago! ¡Alela, Juan Vito!